Lo estoy pensando, tu kiosco se muda por donde yo camino. No, todavía no tenés la habilidad de asustarme. Hay otras personas que me asustan más. No, por suerte no. Ya te dije dónde vivo, tenés la dirección de mi casa, me estás cargando. Te estás burlando de mí. ¿Cómo vas? Es más, no te agradan las cucarachas de mi casa. ¿Cómo no vivo?